Creo que hemos tenido errores muy puntuales, que nos han costado goles en contra, y lo tenemos bien detectado. Son desconcentraciones que no nos han permitido cosechar más puntos, no hemos podido conseguir lo que nosotros hubiéramos querido, pero como lo dije ahorita, tenemos que trabajar y concentrarnos en tratar de mejorar esas cosas. Pues el equipo viene trabajando bien, sabemos que no estamos en la posición ni hemos cosechado los puntos que quisiéramos, pero seguimos trabajando en busca de ello. No existe otra línea, no existe otra fórmula más que el insistir y corregir los aspectos que sabemos y los tenemos detectados que no nos han permitido cosechar más cosas. Pues nosotros tratamos de salir a ganar tanto de visita como en casa. Desafortunadamente en casa no se nos han dado los resultados por X o por Y, pero tratamos de mantener la misma línea. Por ahí contra León se consiguió una gran victoria. Tenemos la oportunidad ahora en Pachuca y vamos a buscarla también. ¡Gracias!